¡Muy buenas a todos gente! Bienvenidos a Duelo de Suscriptores, sección en la que publico vuestros combates. Vosotros os ponéis en contacto entre vosotros, hacéis un combate, me paséis el código o el enlace y yo lo subo aquí al canal. El combate que vamos a ver hoy es un combate entre Fidelius y Ghost Tausion. Vaya nombre más raro os ponéis a veces gente. Así que relajaos, poneos cómodos gente, que esto empieza. ¡Vamos allá! Fidelius empieza el combate con su Tauros, Pokémon muy raro de ver y Ghost empieza con su Alakazam. Activa Tauros la habilidad Intimidación, le baja el ataque físico a Alakazam, pero Ghost va a retirar a su Alakazam para meter a su siguiente Pokémon que es Gengar, probablemente para esquivar un posible retribución de parte de Tauros. Ahí está. Tauros ha dejado retribución, no afecta a Gengar. Gengar golpea con Bomba Lodo ya que con Bola Sombra no puede y le baja muchísimo la vida. Tauros usa Cabezazo Zen, le va a bajar bastante vida a Gengar, no lo debilita. Y Fidelius decide retirar a su Tauros para meter al siguiente Pokémon que es Excadrill. Con Excadrill además también va a esquivar el posible Bomba Lodo que le iba a caer sí o sí. Ahí está Bomba Lodo que le iba a caer a Excadrill, no le afecta y Ghost retira a su Gengar para meter a su siguiente Pokémon que es Clefable. Hay que tener mucho valor para meter a un Clefable delante de un Excadrill. Recibe ese Avalancha, Clefable que le baja muy poquita vida. Probablemente Excadrill sea Scarf, además no tenía la habilidad Rompemolde así que supongo que tendrá Impetu Arena. Lo ha retirado Fidelius, ha metido a Crobat y Clefable lo ha visto bastante claro y ha decidido paralizar a Crobat para quitarle la velocidad. Le ha partido la velocidad en dos deseos por parte de Clefable. Clefable que intenta recuperarse los PS que es posible que le quite Crobat de un colnillo veneno pero Crobat se ha paralizado. Así que no ha atacado en este turno. Entra Gengar. Gengar con muy poquitos PS pero recordemos que aún está por ahí el deseo de Clefable. Crobat ha usado Mofa, no quería que Clefable se bustease y el deseo se hace realidad y Gengar va a recuperar casi todos sus PS. Gengar ataca con Bola Sombra para ese Crobat que le baja bastante vida. Crobat está paralizado así que no se puede mover en este turno. Recupera un poquito de vida con el Lodo Negro. Fidelius retira a su Crobat y va a meter a su siguiente Pokémon que es Tauros. Entra Tauros al campo. Intimidación le baja el ataque físico a Gengar pero a Gengar le sigue dando igual había usado Bola Sombra que no afecta a Tauros. Y Fidelius retira a Tauros porque ahora venía un posible Bomba Lodo. Así que mete a Escadril pero Gustasión que ya ha sufrido este cambio antes usa Energibola para golpear a Escadril. Bomba Lodo no le iba a quitar vida y Energibola le quita bastante vida. Cabeza Hierro de Escadril para tumbar a Gengar. Lo tumba de tan solo un golpe y cae el primer Pokémon de Gustasión. Saca a su siguiente Pokémon que es Arcanine. Arcanine que parece ser que no tiene intimidación así que es posible que sea el Arcanine ofensivo con Absorbe Fuego. Entra Tauros que tiene la habilidad de intimidación. Tauros sí que la tiene, le baja el ataque físico. Arcanine, Arcanine que usa Nitro Carga va a golpear a Tauros. Tauros lo aguanta pero Arcanine se sube la velocidad en un nivel aunque ha perdido un poco de vida por el casco dentado. Fidelius retira a su Tauros, va a meter a su siguiente Pokémon que va a ser Gyarados. Gyarados que también tiene la habilidad intimidación, le vuelve a bajar el ataque físico a Arcanine. Y Arcanine está prácticamente sin ataque, no tiene ataque por mucho Nitro Carga. Que haga no le va a conseguir quitarle vida a Gyarados. Gyarados lo ha aguantado muy muy bien pero cuidado porque Arcanine tiene acceso a Voltio Cruel. La Gyaradosita reacciona a la Mega Pulsera de Fidelius. Es Mega Gyarados a quien tenemos hoy aquí en el campo y Mega Gyarados con la habilidad Rompe Moldes. Las habilidades defensiva pasan a ser inútiles y ahí está el Voltio Cruel que os decía antes. Le baja muy poca vida a Mega Gyarados ya que no tiene ataque físico este Arcanine. Y Gyaradosita usa Danza Dragón, se sube el ataque físico. Y la velocidad en un nivel ahora es muy muy peligroso este Mega Gyarados. Ghost retira a su Pokémon para meter a Clefable. Entra Clefable al campo, Clefable que está bastante entero de vida. Y Mega Gyarados aprovecha el turno del cambio para meterse otro Danza Dragón. Ahora este Mega Gyarados es prácticamente imparable. Usa Cascada, Cascada contra Clefable que le va a quitar toda la vida. Tumba Mega Gyarados. A Clefable es el segundo Pokémon que cae por parte de Ghost a manos de Fidelius y entra Alakazam. Mega Gyarados que es más rápido usa Triturar contra Alakazam. Alakazam que no tiene la banda Focus, la bendita banda Focus. Y también cae debilitado. Hecho de menos una banda Focus para parar a ese Mega Gyarados. Entra Matzan. Matzan que con puño dinámico podría hacerle mucho daño a Mega Gyarados. Pero primero tiene que aguantar un Cascada de este Gyarados tan busteado que tampoco lo aguanta. Están cayendo todos los Pokémon de Ghost a Ocean como moscas a manos de este Mega Gyarados. Vuelve a entrar Arcanine al campo. Arcanine que usa velocidad extrema va a golpear a Mega Gyarados pero no es suficiente para debilitarlo. Usa Mega Gyarados Terremoto para tumbar al Arcanine de Ghost a Ocean. Y a Ghost a Ocean ya solamente le queda un solo Pokémon. Veremos a ver si es capaz de parar a Mega Gyarados. Es Tentacruel, Tentacruel que tiene muy mala defensa física y Mega Gyarados con Terremoto. También se va a quitar de encima al Tentacruel de Ghost a Ocean. Fidelius ha busteado muchísimo a su Mega Gyarados y Mega Gyarados le da la victoria. Gente este ha sido el combate del duelo de suscriptores de hoy. Me ha gustado mucho el suite de Mega Gyarados ya que un Mega Gyarados con un Danza Dragon es bastante peligroso. Imaginad con dos Danza Dragones. Se ha ventilado a cinco Pokémon de Ghost a Ocean. También me ha gustado mucho el duelo de cambios que ha habido al principio entre Escadril, Tauros y Gengar que me ha parecido bastante interesante. Así que gente comparto este combate con vosotros. Espero que os haya gustado. Sabéis que para participar aquí es muy muy simple. Abajo en la descripción me dejáis el código de vuestro combate o el enlace de vuestro combate. Yo los guardo y poco a poco los iré subiendo. Así que gente, poquito más. Si os ha gustado el vídeo le podéis dar a like, dejadme un buen comentario. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. 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 Adiós.